Yo, Uchumbe U, Evi Gia Cercali Akena, Ya, BK Limo. Ojo mi, yeme panda, Karama, yeme panda, Sisi, tu no humia, Wana inje, wana umia, Mwazazi, wana umia. Oto mga, oto mga, oto mgo to, oto mga, oto mga, oto mga, oto mga, oto mga, oto mga. Jago kipto, yani jak, akiwo, Mwambasaka. Asante Sante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!